Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta en Minecraft para hacer la review del Snapshot 16W39A ¡Ah sí! La primera Snapshot de la 1.11 que tiene verdadero contenido, porque había habido algunas Snapshots anteriores a estas pero no tenían contenido realmente resaltable, así que por eso no había hecho ningún video hablando sobre las Snapshots o sea, haciendo como una review, así que pues esta va a ser la primera Snapshot que trae contenido de verdad el contenido que mostraron en la Minecon que acaba de pasar este fin de semana creo así que nada, vamos a empezar con las novedades, sí, 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 sí primero que nada vamos a ver los encantamientos, que son los nuevos encantamientos que son Curse of Binding y Curse of Vanishing el Curse of Binding se pone en el casco o en cualquier otra parte de la armadura y aquí que soy en creativo me la puedo quitar, pero si nos ponemos en survival, como pueden ver, no me la puedo quitar de ninguna manera estoy presionándola, pueden escuchar ahí el click y no te la puedes quitar y te va a seguir a todos lados aunque te mueras, aunque sea cualquier cosa, no te la vas a poder quitar, así que si tienes... si estás en una granja de esqueletos o de zombies o así y te cae una armadura con Curse of Binding y sin querer te la pones, nunca te la vas a poder quitar, así que pues con cuidado esto está bien por ejemplo para ponérselo a tus encantamientos de diamante pero creo que esta no se puede conseguir en la mesa encantamientos, no estoy del todo seguro y en la espada podemos poner Curse of Vanishing, que esta básicamente cuando te mueres desaparece uy, casi me mata el shulker bueno, esta cuando te mueres desaparece totalmente, no importa que no se haya quemado o no haya pasado nada del estilo va a desaparecer y no me acuerdo si hacías que cosas y te matabas a ti mismo si era si te matabas a ti mismo, no sé, que te caías y te matabas o así el mundo en el que estabas jugando se corrompía, así que creo que eso no es algo muy bueno en survival pero va a servir mucho estos dos encantamientos para el mapmaking así que pues eso, a los mapmakers esto les va a gustar otra cosa nueva es este que se llama Observer que básicamente es un boot switch, un block update detector en un bloque, esto ya estaba en el Minecraft de Pocket Edition que básicamente aquí, vamos a agarrar un bloque cuando pones un bloque en esta zona de aquí aquí es por donde va a detectar el... el... pues la mejora, digo el update pues del bloque cuando un bloque cambia o pones un bloque, por aquí lo va a detectar y por acá que parece como una boquita es por donde va a salir la señal de redstone por ejemplo, si lo pones aquí como pueden ver no manda señal de redstone ni por aquí ni por arriba solamente si lo pones por aquí como pueden ver da un... un tick solamente esto va a servir para muchísimas, muchísimas cosas de redstone no puedo imaginarme ni que cosas se le van a ocurrir a redstoners super locos por así decirlo, que crean cosas super raras no quiero ni imaginar lo que van a hacer, se pueden hacer muchísimas cosas y también otra cosa que tienen es que cuando lo está empujando un pistón como el pistón por así decirlo, siempre está como activado entonces esto siempre lo está detectando como un bloque que está cambiando entonces si le estaba haciendo esto, como pueden ver siempre manda señal no solamente un tick mientras esté en el pistón estirado por así decirlo siempre va a estar mandando señal porque va a ser un bloque que siempre va a estar actualizándose o actualizado, por así decirlo cambiado de su naturaleza, por así decirlo entonces siempre va a mandar señal y una cosa que se puede hacer con esto es esto que es como... es un doble extensor sin necesidad de slime blocks de bloques de redstone, de nada más más que esto simplemente así y como pueden ver es un doble extensor se pueden hacer muchísimas más cosas como digo estas son como las cosas más simples que se me acaban de ocurrir y que he visto en reddit y cosas así así que pues eso se pueden hacer muchísimas cosas no quiero ni imaginarme la de cosas que se va a inventar la gente con este con este nuevo objeto con el observer un nuevo objeto de redstone lo podemos encontrar aquí no estoy seguro de cual sea su receta la pueden buscar por internet la verdad no me di el tiempo de buscarla lamento mucho esta situación quizá en la siguiente snapshot muestre las cosas cuando muestre las cosas nuevas en la siguiente snapshot que salga me voy a dar el tiempo de revisar las recetas pero bueno son... no creo que sea muy difícil creo que... es bastante sencillo creo que se hace vamos a ver creo que se hacía así y un comparador quizá a ver así no, no sé como se haga como digo lo pueden buscar en internet lo ponen en google observer receta y ya está no me di el tiempo conmigo a ver las recetas pero no creo que sea del todo difícil esta es otra cosa nueva como pueden ver aquí hay un shulker aquí está el shulker que hace rato me disparó como pueden ver aquí está el shulker y estas cosas no son shulkers son shulker box son cofres básicamente la receta es esta esta sí me di tiempo buscarla porque la vi en reddit mientras vea las novedades como pueden ver esta es la receta un shulker shell otro shulker shell y en el centro un cofre el shulker shell o la celda del shulker se consigue matando a estos señores así que esa va a ser la razón por la que en mi survival no voy a viajar más hacia las islas de Lend hasta la 1.11 para no empezar a cargar a estos señores y matarlos y quedarme sin ellos porque creo que no respawnean nunca solamente están los que están en los en los castillos que están en el Lend en los barcos y cosas esas así que prefiero mejor guardarlos hasta actualizar la 1.11 porque son limitados por así decirlo así que pues eso se craftean así hay de diferentes colores pues de momento no están los crafteos con los colores solamente los puedes conseguir en el creativo pero pues obviamente más adelante pues va a venir como colorearlos por ti mismo y una cosa buena que tienen estos es por ejemplo voy a agarrar la crafting table esta y si la guardamos ahí nos ponemos esto a ver vamos a ponernos vamos a ponerlo de día de nuevo que está haciendo de noche si nos ponemos el hacha nos ponemos en uy lo vemos de 0 y lo quitamos se quita con un cofre ¿verdad? digo con una espada digo con un pico vamos a tomarnos esto odio los shulkers la verdad son muy pesados como pueden ver ahora que lo vuelva a poner va a tener todos los va a tener los ítems dentro los ítems que le pusimos y esto es algo bastante bastante cool porque es como una mochila ah mira la puedo quitar en el en el creativo ah solamente la puedo quitar con el creativo si tiene ítems adentro muy bien muy bien y cosa que está bastante bien como digo es como una mochila eso va a estar muy cool no puedes guardar shulker box en una shulker box eso está un poco tonto en realidad porque aparte sea muy OP pero puedes guardar shulker box en un ender chest y así tener pues una contracción por así decirlo de todos los sitios de almacenamiento va a estar todo en shulker boxes y lo guardas adentro de un ender chest y te los puedes llevar a todos lados eso está bastante bastante bien una cosa nueva también son las llamas como pueden ver funciona exactamente igual que las mulas debes de conquistarlas subiéndote en ellas hasta que te acepten y después puedes poner una saddle y cofres para que guarden cosas como para lo que se usan las llamas en la vida real también así que está bastante bien otro que es como la mula no creo que mucha gente les dé utilidad igual que las mulas nadie las utiliza pero pues está bien tener más mobs y otra cosa es el nuevo aldeano que es el cartógrafo que viste de túnica verde y lo que te da lo que te tradean son mapas del tesoro no lo puedo abrir no se puede abrir en la snapshot no sé es un bug supongo pero no puedes abrirlo para adentro bueno abrirlo para tradear como lo haces con los demás aldeanos como este por ejemplo le das click y te salen los tradeos con este no puedes tradear como digo no está de momento en la snapshot pero más adelante lo pondrán y en reddit lo que ponen en lo que habían comentado en la minecon era que puedes tradear con ellos mapas del tesoro para encontrar las mansiones para encontrar otro tipo de cosas y de eso es lo que vamos a hablar ahora las mansiones no sin antes comentar la nueva mecánica de los portales de las islas de Lend que no solamente ya va a haber uno va a haber solamente uno en la isla principal el de toda la vida cuando matas al dragón el que aparece pero cuando estás en las islas de Lend un problema que había es que si te perdías la única forma de volver era habiendo apuntado las coordenadas de tu portal de regreso a la isla central o viajando hacia el centro de todas las islas para llegar a la isla central pero son 2000 bloques así que no creo que a mucha gente le agrade mucho eso de viajar 2000 bloques poniendo bloques como un puentecito así que o la otra también era matarte poniendo todos sus objetos en un ender chest tirándote al vacío y ya está pero los de Mojang se dieron cuenta de eso y pusieron que se generaran portales hacia la isla principal de las en cities de las islas de Lend para que regresara sin tener que estar buscando el portal el portal principal para regresar a la isla central y luego regresar a tu casa así que eso está bastante bien no voy a verlas porque no es algo como súper importante o algo que sea súper nuevo solamente pusieron esa mecánica que se generan más portales así que eso está bastante bien y a lo que vamos a ir va a ser a la de las mansiones así que vamos a usar el comando de locate le ponemos mansión ahí ¿cuál es? era mansión así con mayúscula ¿no? ¿cómo era? para que me diera las opciones que se pueden hacer aquí está es si es mansión ¿por qué no me deja de hacer ninguna mansión? bueno voy a meterme a otro mapa para ver si puedo encontrar las mansiones porque lo bueno de esto es que te dice mira aquí está la villa me la dice aquí este es el nuevo comando no voy a hablar mucho de comandos porque no es algo que yo utilice o que a mi en realidad me importe pero bueno vamos no sé por qué no me deja usar el mansión a ver vamos a volverlo a intentar manfortress mansión ahí está mansión ¿y cómo lo estaba poniendo yo? ah mansión joder Quique está bueno vamos a teletransportarnos TP de un raqueta menos 12.664 ojo 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 vamos a ponernos en el alto 80 menos 4.744 están súper lejos súper lejos así que cuidadito con eso uy apa dispone adentro vamos a salir vamos a volver a reconstruir esto vamos a salir estos son los nuevos mobs pero vamos a salir para verlas desde afuera como pueden ver aquí están están bastante bastante bonitas y solamente salen se llaman no creo que salga aquí como bioma no salen en el bioma de roofed forest solamente y se llaman forest mansion o wooden mansion o algo así salen como mansión en el código de minecraft ujujú aquí esto está un poco mal generado pero bueno como pueden ver son inmensas 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 son gigantescas y son muy bonitas la verdad están súper lejos del spawn como pueden ver estamos a 12 mil bloques de distancia del 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 spawn pero bueno está muy lejos pero merece bastante la pena está bastante bastante cool además aquí adentro podemos voy a ver si puedo encontrar la entrada principal podemos encontrar nuevos mobs como son los nuevos elayers se llaman no villayers se llaman elayers que son una especie como de villayers malos por así decirlo de personas malas porque como todos sabemos los villayers son buenas personas aquí está la entrada voy a ponerme una espada y los voy a matar en en supervivencia porque porque me van a matar vamos a tomarnos una poción de de visión nocturna para ver bien porque está súper oscuro y no me voy a poner a iluminar vamos con la poción de visión nocturna y ya está como pueden ver son muy grandes están bastante bien decoradas podemos encontrar mobs normales aquí adentro podemos y podemos encontrar los elayers también podemos encontrar así librerías de vez en cuando y así como pueden ver está muy bonito parece como algo generado de un mod o de algún mapa de aventuras o cosas así está bastante cool a mí me parece algo muy cool mucha gente se quejó de que estaban muy feas de que no le encontraba ningún sentido puede que no tenga ningún sentido dentro de minecraft pero están bastante cool y además están estos mobs este es el el evoker y este es el vindicator el vindicator solamente es un es un zombie que saca un hacha y te pega con un hacha y ya está bueno un villager malo ahí está los matas te dan experiencia y te pueden soltar esmeraldas vamos a ver si logro que este mete esmeraldas no y este señor me voy a poner en me voy a poner en survival ahora sí vamos a ponernos esto vamos a ponernos effect resistance vamos a ponernos 100 de resistencia en segundos y el máximo de resistencia para que no me vaya a matar de que vaya a ser yo el 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 y como pueden ver este señor hace como un casteo y empieza a sacar esas cosas que se llaman ehh wisps o algo así como no me van a hacer daño o bueno no creo como se llamaban pero son también nuevos mobs los logro tocar y también hace este ataque que salen como muchos muertos del suelo al parecer los zombies lo atacan a él ah sí porque es un villager ven este ataque y cuando los matas te dan esto que es el totem of the undying este totem cuando tienes en el inventario si te mueres no te mueres es como una segunda oportunidad una segunda vida está bastante bastante cool en realidad vamos a buscar más estos no me acuerdo como se llaman bueno ya lo vimos vamos a ponernos en creativo y aquí está el el nombre se llaman vex son bastante están bastante cool y como digo estos otros de aquí te pueden dar soltar una esmeralda voy a ver si logro que me solten esmeraldas no a ver vamos a ponernos looting en la espada supongo que con looting looting le afectará así a ver si looting afecta a ver vamos a ponernos en en survival como pueden ver saca una hacha y te hace mucho daño y como pueden ver suelta esmeralda ese me soltó dos y este me soltó tres al parecer el el looting si sirve y esto va a estar muy cool porque no sé si solamente si esto se puede convertir en una granja como funciona con las granjas de brujas que hay como una estructura y esa estructura la quita y si esa es una granja no sé si se puedan hacer granjas con estas cosas pero si se pueden hacer granjas con estas cosas va a estar muy 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 OP porque vas a poder farmear esmeraldas básicamente así que nada vamos a a dejar el video por aquí espero que les haya gustado mucho la review obviamente me dejé muchas cosas porque como dije no voy a tomar no voy a hacer review de de comandos ni cosas así que a mi en lo personal no utilicen y me parezcan como muy importantes para mi si quieren pueden ir a revisar los posts en reddit o ver otros videos así que nada más esto es como lo que para mi me parece más importante y pues nada espero que les haya gustado mucho el video ya sabes que si te gustó pues dale a like favoritos compartirlo compartirlo es muy importante para que más gente lo pueda ver y vea las novedades de la 1.11 y nos vemos en el siguiente video chicos hasta luego matane suscríbete al canal si no estás suscrito y sígueme en mis redes sociales los links están en la descripción y nada más muchas gracias Mojang por meter algo más al juego como digo espero que se puedan hacer granjas de esto porque si no se pueden hacer granjas de esto va a estar muy feo muy triste pero si se pueden hacer granjas de esto imagínense farmear esmeraldas eso va a estar muy muy OP vamos a tomar una fotito aquí bastante bastante cool bastante bastante cool me gustó me gustó me gustó realmente la snapshot la 1.11 pinta bastante bien lo que no me gusta es que están demasiado lejos pero merece la pena totalmente viajar hasta acá merece merece bastante la pena en realidad